Hay materiales que están en tendencia como la cuerina y a veces nos da miedo coserlas porque creemos que en nuestras máquinas familiares no se pueden coser. Hoy vamos a aprender un truquito fácil y especial para aquellas máquinas que no cosen la cuerina. Esta es una de ellas, yo por ejemplo tengo este pie de teflón, esta cinta de papel. Vamos a sacar un pedacito y le vamos a colocar por la parte de abajo la cinta al prensatela. Y listo, con este simple truquito ya su máquina familiar va a coser la cuerina. Recuerda compartir los videos en tus redes sociales, darle me gusta y suscribirse a nuestro canal. Vamos con los pasos. Hoy haremos un pantalón corto con un retazo de cuerina. Es un material que es un poquito difícil pero nada imposible. Con Omaira TV aprendes trucos para que puedas utilizar esos retazos que te quedan de las diferentes manualidades. Empezamos haciendo un rectángulo de ancho de 60 centímetros y de largo de 50. Depende de su estatura y lo siguiente que debemos tener en cuenta es que mi contorno de cadera le voy a sumar 30 centímetros si queremos que el pantalón nos quede pegadito al cuerpo o 40 si lo queremos bien ancho. A esa suma la vamos a dividir por 2 y ese es el papel que vamos a utilizar. Entonces, mi retazo de papel son 60 centímetros por 50 de largo, de los cuales voy a hacer una línea por la mitad. Esa línea debe medir 34 centímetros. Ahora, hacia cada lado voy a sacar 6 centímetros y cierro como haciendo un cajoncito. Aquí estamos haciendo ya tiro delantero y tiro de espalda. Ubico también los 6 centímetros arriba para que las líneas me queden derechas. Y también cierro haciendo un cajoncito. Hacia un lado irá la parte del delantero y al otro lado la parte de la espalda. Bien, ahora vamos a identificar que este será mi delantero y a cada lado vamos a bajar 2 centímetros. Voy a colocar otro color para que vean las transformaciones que vamos a hacer. Entonces, aquí son 2 centímetros y a otro lado 2 centímetros. Aquí estamos iguales. Voy a identificar que este es el delantero y este es la espalda. Al delantero le bajo otros 2 centímetros. Hago una línea. Listo, ahí está. Y hacia el otro lado no le hacemos línea. En el delantero voy a ubicar la línea así como diagonal. Y hacia el otro lado también una línea diagonal, pero el alto me quedará hacia el lado contrario. Entro 2 centímetros y uno esa línea hacia arriba. Ahora voy a subir 6 centímetros del cajoncito que yo le llamo y hacia el otro lado también. ¿Para qué? Para hacer una curva que me llegue hasta la línea de la mitad. Al otro lado hacemos lo mismo. Ya tenemos los dos tiros. Ahora el tiro de la espalda lo voy a unir con la línea que he hecho. Y listo, ya tenemos el molde. Es súper fácil, ¿cierto? Espero que lo realicen. Y me cuentan. Mire lo lindo que es. Estamos cortando el molde. Seguimos cortando y nos queda así de hermoso. Aquí el delantero queda un poquito más abajo que el de la espalda. Recuerde que esto va unido por costados y en los costados quedan igual. Aquí tengo ya los dos retazos de cuerina. Y los voy a enfrentar por el lado del cuero. Esta cuerina, teniéndola así al revés, sí cose perfectamente. Pero, hacia el lado del derecho, no cose las máquinas familiares. Ni siquiera haciéndole el truquito. Entonces, lo que vamos a hacer es cortar. Y como lo tengo enfrentado por la parte del revés, ella sí me va a coser. Lo único que no cosimos fue la parte final. O sea, el ruedo del pantalón en la parte de la pierna. Lo dejamos así. Por eso es que el corte debe ir perfecto. Aquí ya lo cortamos. Vamos a coser a un centímetro para darle un terminado con zigzag. Fíjense muy bien que el pantalón es bastante fácil y sencillo. Ahora voy a organizar el largo de mi puntada y el ancho. El largo bien largo y el ancho bien pegadito para que no salga como un filete. Y ponemos la rueda grande en modo zigzag. Zigzag normal. Entonces, vamos a coser por todo el orillo. Dando un terminado bien bonito a la parte de los tiros. Bien, aquí terminamos y nos queda de esta manera. Voy a ponerlo más de cerquita y fíjese que parece que fuera fileteado. Ahora organizamos los bolsillos. En mi canal usted tiene varios tutoriales de este bolsillo. Yo saqué 6 centímetros a cada lado del bolsillo y le puse cuerina. Para que no se nos quede viendo la parte de la tela. Entonces, ahí, cuando uno abre el bolsillo que se vea cuerina con cuerina. Bajo 5 centímetros, hago una marca. Bajo 14, hago otra marca. Y cierro ese cajoncito. Y paso a la máquina a coser. Luego que hemos cosido en cada parte del cajoncito, voy a hacer un piquete diagonal y otros piquetes por alrededor del bolsillo. Sacamos, mire, y ahí nos queda la parte 1 del bolsillo. Cerramos, mire, así. Por eso es que le ponemos cuerina a ambos lados del bolsillo. Cerramos, damos unas puntaditas. Y cerramos el bolsillo y lo terminamos con zig zag en la parte de abajo. Por el revés del bolsillo. Mire que bonito nos ha quedado. Así nos queda y pasamos y ya hemos cosido. Mire, cerramos aquí los bolsillos. Ahora voy a enfrentar derecho con derecho. Y cierro por costados. Les recuerda, chicas, pasar a suscribirse al canal. Compartir los videos en sus redes sociales. Nos apoyas muchísimo para que nuestra comunidad crezca. Aquí estamos cerrando por costados. Súper fácil este pantalón corto. Espero que lo hagan, que lo realicen. Estamos cerrando. Fíjense que yo tengo el truquito del pie de teflón. A pesar de eso, le tengo también el truquito que les acabo de enseñar, que es la cinta de papel. Luego que ya lo tenemos cerrado en ambos lados, ponemos la máquina en modo zig zag también para darle un terminado muy bonito al pantalón. Todos esos retacitos, fíjense que los podemos convertir en algo útil. Y qué mejor que un short o un pantalón corto de cuerina. Queda muy lindo. Y bueno, mi esposo me echó muchas flores. Me dijo, uy, tan elegante, doña Mayra. Él siempre me hace esas bromas. Muy bien. Aquí estamos dándole terminación con zig zag a ambos lados. Así, damos como por cerrado también el pantalón. Este pantalón, ya hemos hecho varios pantalones de este. Usted lo puede hacer largo. O sea, el molde lo puede hacer largo que usted quiera y le queda el pantalón largo. Le queda el pantalón palazo. Ahora, depende de cuánto sea el caucho. En este caso, yo hice el molde para 4 centímetros. Voy a doblar 4 centímetros hacia abajo y voy a coser por este lado. Entonces, ahí miren, fíjense que estoy cosiendo. Me toca empujar un poquito, arrastrarlo, porque esta piel es complicadita. Dejo un espacio sin coser para colocarle el resorte. Lo colocamos por todo alrededor de nuestra cintura. Ah, bueno, el resorte yo lo corto 5 centímetros más pequeño que mi cintura. Aquí cerramos el espacio que dejamos sin coser. Y listo, ya tenemos listo este pantalón. Miren, qué bonito, tan fácil. Y lo hicimos en 10 minutos. Espero que lo hagan y me cuentan. Me lo voy a colocar para que ustedes vean cómo me quedó. Y con qué color lo voy a lucir. Por supuesto, con negro para quedar súper elegante. Miren, qué bonito. Uy, muy vestidor. ¿Y quién dijo que no nos podemos colocar chor? Nosotras de nuestra edad, pues, a arriesgarse y a ponerse chor. Espero que les haya gustado. La modistería ha cambiado mi vida. Y hoy quiero que haga lo mismo por ti. A través de mi experiencia, te contaré qué hay detrás de una prenda. Todo eso que nadie te dice en este maravilloso mundo de la costura. He creado un curso virtual de pantalón básico. Son más de 20 conceptos súper sencillos que me hubieran facilitado la vida en el tiempo que los aprendí. Lo he hecho con tanto cariño que cuando lo pongas en práctica vas a disfrutar aún más una prenda elaborada a tu medida. Compruébalo tú misma. Cómpralo a través del correo omaydamarquej.com o al WhatsApp 317-783-1990. Te espero.